Me estoy poniendo nerviosa Bienvenidos un día más No puedo, no sé qué me pasa, estoy un poco nerviosa Como siempre, no me entiendo Bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Valesca Gordillo, por si no me conoces Y este es el primer video que ves de mí Estoy emocionadísima De empezar este año con este video Yo nunca antes lo había hecho Así que estoy muy feliz De poderte compartir mis propósitos Algunos tips De darte ideas Y un poco de lo que pienso De las intenciones, de los propósitos y deseos De este nuevo año Ay, estoy emocionada Así que tenganme mucha paciencia Me confundo, hablo rápido, hablo lento No lo sé Pero bueno, vamos a empezar Para guiarme un poco, anoté en este cuaderno Para no perderme En lo que vaya Porque si no, puedo andar hablando mucho Y distraerme del punto Del punto Ay, ya, no sé cómo empezar Y yo, ay Una de las cosas bonitas de cada año Que siento que lo hacemos todos Es idealizarnos nuevas metas Deseos y todo para este nuevo año Como la magia del primero de enero Mentira Pero también creo que Para que se cumpla esa magia Tenemos que ser conscientes Que de la noche a la mañana Nada va a cambiar O sea, no es que lo que tenemos pensado El 31, el 1 de enero Se va a hacer realidad Y todo va a mejorar en nuestra vida No, no es así Porque esto es de constancia Es de caerse Y otra vez levantarse Para empezar tu mejor versión Para mí ese proceso Es uno de los más lindos Porque uno trata de ser lo mejor Para este año Bueno, y lo que implementé yo Este año Para mis deseos Mis metas Mis propósitos Todo lo que quiera Es dividir Mis intenciones Con mis deseos Porque para mí Son dos cosas súper diferentes Que a veces las mezclamos Y confundimos Antes no lo veía así Porque antes simplemente Anotaba en una hoja Todo lo que quería para un año O sea, y antes Creo yo que Me enfocaba más En lo que quería obtener Que personalmente Lo que quería cambiar Así que este es un año diferente En el que totalmente Dividí estas dos cosas Así que voy a comenzar Por las intenciones Intenciones Me refiero a los hábitos Y personalmente Metas que quieras cambiar En tu vida Por ejemplo Las tres principales mías Son no mirar el celu Antes de despertarme Porque estoy acostumbradísima A levantarme Y mirar el celu Apenas me levanto Veo todo Instagram Todo, todo, todo Y lo que hace esto En mi vida Es primero Quitarme el tiempo De la mañana Después de esa hora O dos horas Que me quedo en el celu Me levanto sin ganas De continuar con el día Es como que Eso me robó Un poco de mi energía Aparte leí Algo súper importante Que la primera luz Que tú veas No sea la de una pantalla Sino sea la de El cielo Y la luz natural Así que Mira la luz natural Otra cosa que quiero También empezar Es terminar Todo lo que empiezo Por ejemplo Si empiezo a leer un libro A leer un libro Quiero terminarlo No quiero dejarlo a medias Como este año Que yo les prometo Deseaba un libro Tanto, tanto, tanto Que en mi cumpleaños Me lo odié Me lo regalaron Y creen que lo terminé No lo terminé Me quedé hasta la mitad Y por qué No quiere decir Porque no me gusta leer O porque no me gusta el libro Porque me gustó muchísimo Pero no sé Lo dejé Porque en las noches No sé Más me quedaba en el celu O en las mañanas No leía Si no iba escuchando música Y poco a poco Lo fui dejando Y no lo terminé Así que ese es uno De mis propósitos Para este año Sean series Libros Lo que sea Quiero terminar Lo que empecé Y otra intención Mía Que tengo Es conocerme más A mí misma Acercarme más A Dios por las mañanas Leer más de Él Siento que es algo Como que nos prepara Para la vida Tener un journaling Que nunca lo he tenido Pero quiero empezar A tenerlo Estoy hablando ahora Espiritualmente Porque ya van a entender Entonces estas serían Una de mis intenciones Y el tip que te voy a dar Que para mí Es el mejor tip del mundo Es anotar tus intenciones Mejor dicho Dividir tus intenciones En una libreta Tengo cuatro De las que yo dividí Que son físicas Espirituales Intelectuales Y sociales La física puse Tratar de tener Una mejor alimentación Entre semana Quiero también cuidar Más de mi piel Y para cuidar De mi piel Tengo que comer sano Como les decía O sea Con esto no me refiero Que voy a dejar Totalmente Los postres No sé Algo que me encante Alitas No, para nada Pero por ejemplo Entre semana Comer saludable Y fines de semana Pues comer Un poco menos saludable Emocionalmente O espiritual Como ya les conté Es tener un journaling Anotar mis emociones Lo que pienso cada día Algo nuevo que aprendí Acercarme más a Dios Aprender más De su sabituría No, mentira En el ámbito intelectual Quiero seguir siendo Organizada Con mis agendas Con mis apuntes Para que la universidad Me siga yendo así Pues bien Y algo nuevo Es No dejar todo Para último momento Como siempre lo hago A veces no dejaba todo Para último momento Pero Habían otras veces Donde sí dejaba Y eso fueron las mayorías De veces Una organización limpia Buena Con esto obtendré Buenos resultados Como por ejemplo Buenas calificaciones Un aprendizaje Mejor Etcétera Y en lo social Quiero ser consciente De las personas Que están en mi vida Y yo creo que hay personas Para todo tipo de ocasiones Pero lo que más quiero Es cuidar A las personas Que están en mi vida Personal A las que le cuento No sé Mis cosas íntimas Mis momentos más emocionantes Quiero aprender A también escuchar más Cuidar también su corazón ¿Será que se escucha? Bueno Si están escuchando Una máquina Que corta el desped Ignoren eso Y pónganme atención Ah y me faltó algo También contarles También quiero aprender A siempre ser yo Por ejemplo Este año No me siento muy orgullosa Porque hubieron momentos En donde definitivamente No era yo Y ¿Por qué no era yo? Porque no sé Me dejaba llevar Por lo que digan Los demás Y también por sus opiniones Esto es algo De lo que no estoy Muy orgullosa De este año Y la verdad Es que hasta ahora A veces me cuesta A veces me dejó llevar Por los demás Y es algo que quiero Totalmente cambiar Este año Quiero ser más decidida En lo que digo En mis gustos En mis opiniones Por ejemplo Que si No sé En un rato No quiero hacer un plan O no me parece bien Algo que dijeron Pues obviamente Hay que tener Mucha prudencia Y respeto Entonces poco a poco Quiero como les dije Ser más decidida Y mostrarle al resto De personas Cómo soy en realidad Que si algo no me gusta Pues decirle ¿Sabes? Gracias Pero no sé No me gusta eso Por ejemplo Que si no te parece algo No te gusta algo O no tienes simplemente Ganas de hacer algo Y poder decir No gracias No acepto No gracias Hoy no tengo ganas No gracias Hoy no quiero O hoy quiero salir Con ustedes Hasta este momento Porque me siento muy cansada Y ya en la noche Quiero ir a descansar No sé Y si tal vez No te parece algo También decirlo Como les dije Siempre ser decidida Y decir Cuando tú quieres algo Sí Y cuando no tienes ganas Decir no Y esto no quiere decir Que vaya a cambiar algo O tengas que perder A personas Al contrario Tus verdaderas No sé Amigos O personas Que están en tu vida Te conozcan Como eres Respeten tu decisión Te sigan queriendo Por como eres Porque pienso que Para querer a alguien Es de verdad Quererla por como es Decir no Con facilidad Y como les dije Siempre que existe El respeto La prudencia También saber El momento En el que decir Las cosas Así que lo que yo Les recomiendo También es Ser más ustedes Nunca dejen De ser ustedes Y si tienen algo Que mejorar Pues también Aprendan a escuchar Y a mejorar En el sentido Que tengan que hacerlo Es algo súper importante Y es algo Que las personas Se llevan de ustedes Por las que también Les van a tener Una consideración Y un respeto Ahora sí Vienen las metas Y deseos Esto es muy diferente A las intenciones Que les conté Por ejemplo Una de mis metas Es tener un carro Y yo sé Que tal vez Este año No lo logre ¿Por qué? Porque para tener Un carro Un trabajo Pues se podría decir Estable Y así lo tenga Yo creo que El carro que yo deseo Por más que trabaje 12 meses De este año Yo sé que No voy a alcanzar A reunir el dinero Que necesito Para pagar ese carro Para ese carro Tendría que trabajar Más años ¿Saben? Esa no es mi meta Para este año Como tal Es una meta Que quiero alcanzar Pero no la he puesto Como tiempo Entonces Las metas Que tengan Y sus deseos Que tengan Sean conscientes Con el tiempo De cada meta En este año Una de mis metas Es llegar a muchas Personas más Con mi canal de YouTube Crecer un montón más Que muchas personas Más se identifiquen Con mi canal Para eso Lo que tengo que hacer Es pues ser constante En mi canal Porque cada meta Que tengas Para este año Tiene que tener Algo atrás de ella Por ejemplo Para yo lograr eso Tengo que ser constante En mi canal de YouTube Que eso se cumpla Tienes que hacer Que suceda Y el hacer Que suceda Es también Esforzarte un poco Así es como lo veo yo No es como que De la noche a la mañana Con mi primer video En YouTube Voy a alcanzar Un millón de vistas No Si no Tengo que ir Poco a poco Creando Y yo sé que esa meta Se me puede cumplir Este año Creo yo Que se me va a cumplir Este año Y yo creo Que se me va a cumplir Este año Pero por ejemplo La meta que tengo Con el carro Lo que puedo hacer Para conseguir Ese carro Trabajar este verano Que viene Y de lo que gane Ahorrar poco a poco Para así lograr alcanzar Así que dividan Sus metas Para este año Y sepan El tiempo Que les tomará Otras metas Y otro tip mío Para las metas Y los deseos Es hacer un vision board Yo llevo haciendo esto Muchísimo tiempo A veces pegaba Las imágenes En mi pared Ya me actualicé Ahora mi vision board Lo hice en mi computadora Digitalmente Así que ahí pongo Todas mis metas Que quiero alcanzar Las que quiero alcanzar Este año Y las que deseo alcanzar Pues con más tiempo Pueden hacerlo Es demasiado fácil Pueden hacerlo en Canva Solo tienen que ir Descargándose Sus fotos que quieren E ir armando Como un collage Pueden imprimirlas Y pegarlas en su cuarto Como yo tenía antes Por ejemplo Aquí les voy a poner Una foto Que las tenía pegadas atrás O también pueden ponerlo En la pantalla De su computadora O celular Esto a mí me parece genial Porque es como Una motivación Para ti personal De todos los días Hacer ese esfuerzo mínimo Así sea muy pequeño Pero lo haces todos los días Constantemente Para que eso suceda Y también te ayuda A ser más claro Con tus metas Por ejemplo Cuando vas a buscar una foto Por ejemplo Este año Quiero viajar En yate En la playa Con mi familia Entonces voy a buscar Un yate Y una familia Y la voy a poner También algo súper importante Es tener fe Y esto obviamente Yo se lo entrego A Dios No sé en lo que Tal vez tú creas Pero yo se lo entrego Mis deseos Del corazón a Dios Porque también pueden ser deseos Que yo los quiera Pero no son para mí Así que esos deseos Pequeñitos Se los entrego A Dios Tener fe Es como creer En lo que todavía no sucede Así que no te desesperes Ni te frustres Por no empezar Ni te frustres Te frustres Así que no te desesperes Ni te frustres Por que todo se cumpla O por que todo lo logres Y vas a tener días En los que no te van a dar ganas De hacer nada En los que solo quieres ver películas En los que solo quieres quedarte en tu cama Está bien darte días para eso Pero al siguiente día Te levantas Y continúas haciendo El pequeño esfuerzo Para que eso pase Disfruta también Disfruta Disfruta Tengo problemas con la R Disfruta del proceso también No planees tanto Hay cosas que no necesitas planearlas Con punto y coma Y así todos los días Porque nunca sabes No sabes si mañana te llega una llamada inesperada No sabes si a la semana siguiente Encuentras un pasaje En un precio súper barato Y viajas Pienses que puedes controlar todo Porque no puedes claramente controlar todo O que tu meta se cumpla demasiado rápido No te frustres con eso Porque se va a cumplir Y se va a cumplir a su momento Así que tienes un montón de meses Para seguir avanzando Con lo que tú quieras hacer Te olvides de anotar todo en una libreta Y de no rendirte La constancia Y el seguir adelante Pienso yo Que no es para nada Ninguna opción Si quieres este año Conseguir el trabajo de tus sueños Pues esfuérzate En cada día Buscar Deja también en Dios Para que Él te dé El mejor trabajo que necesites En tu vida Ten fe Que eso se va a cumplir Y va a llegar a tu vida Cada año se aprende más Cada año pasan demás cosas Cada año mejoras como persona Estoy muy emocionada Por este año Estoy muy feliz De estar otro año más Compartiendo videos Aquí en mi canal de YouTube Y ya Gracias por ver este video Espero que te haya servido Como a mí Quiero mucho Gracias por ver mis videos Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós